que no está encendiendo vamos a proceder primero con conectar lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería y si se logra apreciar vemos que aquí está presentando lo que es el led de standby pero no está haciendo absolutamente nada y ahí vemos que ya el equipo está todo correctamente ahora vamos a conectarlo lo que es a internet para que vea que está todo correctamente conexión y aquí dice me dice parece que se conectó pero no hay señal parece que el internet está medio o donde la muy buena también te bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal vemos que este equipo y me acaba de llegar al taller con la avería de que no encendía este el segundo vídeo del vídeo que vieron anterior está el teléfono llegó acá con la avería de que no estaba encendiendo verificamos verificamos todos los voltajes correspondientes verificamos que no estaban después que le pusimos lo que es la tarjeta digital todos los voltajes estaban aceptables el equipo no encendió pero la pantalla estaba dividida entonces en esta ocasión le dije que había que entrar en lo que es el software ahora para resolver lo que es esa avería hicieron en el canal por lo menos te invito a que te quede lo que es el vídeo y si te gusta el vídeo manita arriba y te suscribes canal para que te lleguen todas las notificaciones de mis vídeos entonces vamos a proceder nuevamente con conectarlo lo que es a la toma de corriente para que verifiquemos bien lo que es la avería lo conectamos y si se logra apreciar ahí el equipo está encendiendo todo correctamente vamos a ponerlo a boca arriba para que tengamos visión a la y el equipo está bien si se logra apreciar vamos a ver lo que es a home para que ustedes vean y vamos a ver lo que es a menos para que ustedes vean que es como le dije ahí el equipo está dividido ahora buscar lo que es el control de servicio pues bien ya tenemos lo que es el control de servicio para hacer esos ajustes tiene que ser obligatoriamente con el control de servicio entonces la memoria usb vamos a introducirla y verificar bueno pues bien como ya entró introducimos lo que es la memoria de la tenemos 22 menú todo está diferente entonces para terminar vamos lo que es a integrar lo que es el software le damos acá dice poli lo que pasa que no se logra visualizar porque ya está borrado de olí entonces ponemos 0413 que es el código entonces hay que va a hacer el equipo se va a reiniciar se va a apagar y cuando él entre en otra ocasión hay que darle encender cuando él entre él va a entrar normal y después te va a poner que entre lo que es lo que es la memoria y el sufijo del televisor mira local como te pone como son doble televisor esperemos que entre y hay automáticamente entró lo que es el donde tenemos que poner lo que es el modelo y la serie acá entonces en esta ocasión vamos a verificar lo que es el modelo el modelo del equipo es un 55 vamos a adelantarlo para que el vídeo no sea tan largo 25 y ahí vemos que le hemos puesto todos su número el número y el sufijo siempre tenemos que ponerlo el sufijo 55 n 73 00 psc punto b w s c l k r entonces vamos a dar acá y verifiquemos que nos ponga ok como tenemos doble pantalla no va a poner lo que el lado parte pero es porque creo a poner entonces le seguimos hacia abajo entonces le damos hacia abajo y ponemos entonces la serie que nos indica así mismo entonces ponemos la serie vamos a adelantarlo nuevamente y ahí vemos que le hemos puesto lo que es la serie vela decimos que es 010 r r m d z 2 22 34 entonces verificamos le damos acá verificamos que digo ok después que digo que vamos a darle a cuando dice en esto vamos a darle a quien dice en esto vamos a darle a ok y llamaban de acá dice yes y después que diga yes pero ahora lo que hay que verificar que el equipo suba que coja el sistema nuevamente en esta ocasión hay que dar encender hay veces se reinicia vamos a encender y si se logran apreciar nada más y se pone lo que es el software y si se logran apreciar ya el equipo está empezamos empezamos bien vela y entonces lo viene que empezó bien y con sus colores como tienen que ir verdad entonces esperemos que suba no lo podemos desconectar y esperemos raticos y esperemos un rato que suba ya cuando suba lo que vamos a adelantarlo para que vea que esté todo correctamente vamos a adelantarlo cuando vamos a conectar internet a subirlo todo correctamente ya de por qué sube entonces seguimos con el otro pedazo pero lo vamos a adelantar le vamos a dar ok vamos a adelantarlo y ahí vemos que ya el equipo está todo correctamente ahora vamos a conectarlo lo que es a internet para que vea que está todo correctamente conexión redes y aquí dice dice parece que se conectó pero no hay señal parece que el internet está medio jodón vela pero está bien vemos que ya el equipo está todo correctamente si te gustó y el vídeo y el número de canal por lo menos te invito a que te suscribas cualquier cosa me puede comentar por internet por facebook o por donde más te guste también verificó solución de inicio que tengo unos planes bastante bueno en esta ocasión la avería que tenía como le dije era que no encendía después que le pusimos la tarjeta dividía le enteramos el software y tuvimos que hacer varios pasos vamos a quitarle lo que es la memoria usb para qué como ya no tengamos ningún tipo de problema entonces pues nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao chau